En esta presentación, echaremos un vistazo a las cuentas por cobrar, los dos tipos principales de cuentas por cobrar, y en las que nos concentraremos aquí son las cuentas por cobrar y las notas por cobrar. Hay otros tipos de cuentas por cobrar que podemos ver en los estados financieros o en el balance de comprobación o en el plan de cuentas, incluidas las cuentas por cobrar como el alquiler por cobrar y los intereses por cobrar. Cualquier cosa que tenga una cuenta por cobrar básicamente significa que alguien nos debe algo. En el futuro, vamos a empezar hablando de las cuentas por cobrar. Ese va a ser el tipo de crédito más común, más familiar y más utilizado. Y eso significa que algo, alguien, alguna persona, alguna empresa, algún cliente, normalmente nos debe dinero por una transacción que ocurrió en el pasado, normalmente algún tipo de transacción de venta. Por lo tanto, si registramos la transacción de venta, esa sería la forma en que normalmente comenzarían las cuentas por cobrar dentro de los estados financieros, lo que significa que, si realizáramos una venta, acreditaríamos la cuenta de ingresos. Lo llamaremos ventas. Si vendemos inventario, se llamaría ventas. Si vendiéramos otra cosa, podría llamarse honorarios ganados, o solo ingresos, o solo ingresos, aumentando los ingresos con un crédito, y luego el débito, que no va al efectivo, sino que va a las cuentas por cobrar. Esta es una transacción que debería ser bastante familiar. Va a haber una transacción que ocurra con bastante frecuencia. Hicimos una venta a cuenta. Y, por supuesto, si hicimos esa venta a cuenta y fue inventario, entonces bajo un sistema perpetuo, tendríamos el segundo componente de eso, que sería el costo de los bienes vendidos. El gasto relacionado con el inventario. Vendimos una cantidad menor que la cuenta por cobrar, y el inventario bajó, los activos bajaron. Así que, por supuesto, nos estamos entrando en esta cantidad por cobrar, y hablando de lo que eso significa para nosotros, lo que significa para la empresa. Y si hay algunos tipos de problemas con las cuentas por cobrar con los que tendremos que lidiar. Y uno de los principales problemas con las cuentas por cobrar, y que mucha gente ve, es que cuando empezamos a aprender la contabilidad del devengo, empezamos a decir, oye, hemos registrado una cuenta por cobrar. Aquí estamos hablando de las cuentas de balance. Decimos, por ejemplo, tenemos efectivo y tenemos cuentas por cobrar totales de 45 mil. Bueno, el efectivo es bastante concreto. Lo tenemos en el banco y, por lo tanto, no hay mucha duda sobre el efectivo. El efectivo es el efectivo. Sin embargo, muchos de nosotros comenzamos a cuestionar el principio de devengo, especialmente cuando comenzamos a aprender por primera vez el principio de devengo y decimos, oye, ¿es realmente justo para nosotros registrar este crédito de 45 mil cuando aún no hemos recibido el efectivo? Lo estamos registrando como un activo, un activo corriente, casi equivalente al efectivo, de alguna manera, en la misma sección del balance que un activo cuando aún no tenemos el efectivo. ¿Qué podemos hacer al respecto? Parece que podríamos excedernos en los estados financieros, y esa es la cuestión aquí. ¿Podremos cobrar sobre esto? Es la pregunta con el crédito. El problema con las cuentas por cobrar solo porque hicimos la venta, solo porque obtuvimos los ingresos haciendo el trabajo completado, en nuestro caso, dando la mercancía para completar el proceso de venta y obtener los ingresos, y por lo tanto tener derecho a la cuenta por cobrar, es el hecho y el caso de que algunas cuentas por cobrar no se pagarán, y diferirá de una industria a otra. Así que de eso hablaremos más a medida que avancemos en futuras presentaciones. ¿Cómo podemos valorar esto? Una forma de hacerlo es tener un método de asignación y decir, oye, estas son personas que nos deben dinero. ¿Cuánto se nos debe? Vamos a estimar cuánto de eso no va a ser coleccionable. No podemos anotar las cuentas por cobrar directamente, porque no sabemos quién no nos va a pagar todavía, pero sería razonable decírselo a nuestros lectores. Si alguien está leyendo los estados financieros, querrá saber las cuentas por cobrar que tenemos para ponerlas en los libros. No podemos eliminarlo. No podemos ser tan conservadores en eso, en el sentido de que vamos a sacarlo de los libros y no reconocer ningún activo en absoluto. 45.000 de lo que se nos debe es significativo. Los lectores de los estados financieros quieren saber ese número. Sin embargo, para ser lo más justos posible en el lado del balance, también querríamos decir, oye, sabemos qué, basándonos en la historia pasada, es probable que una cierta cantidad de estas cuentas por cobrar no sean cobrables. Y, por lo tanto, las cuentas por cobrar netas es lo que realmente pensamos que debe registrarse como un activo, por lo que no podemos amortizar las cuentas por cobrar directamente. No sabemos quién no nos va a deber, pero podemos hacer esta cuenta de contra, y de eso hablaremos en el método de la asignación. También hay un problema relacionado con las cuentas por cobrar en el lado de la cuenta de resultados. Y siempre que hablábamos de cuentas por cobrar, hablábamos del débito a las cuentas por cobrar, y el otro lado de eso es, por supuesto, las ventas, cuando registramos los ingresos y las cuentas por cobrar. Y tenemos la misma pregunta o una pregunta similar en el lado de los ingresos, ¿realmente ganamos este dinero? ¿Es esto ventas? ¿Son estos ingresos que registramos como ganados cuando hicimos una venta a cuenta durante un cierto periodo de tiempo? ¿Es eso? ¿Realmente ventas que podemos registrar? En otras palabras, no es exactamente una venta, incluso si entregamos los productos, si no nos van a pagar en el futuro. Y tenemos que cuestionar esto en el lado de la cuenta de resultados, que, de nuevo, es otra área en la que mucha gente, cuando aprendemos la contabilidad de DeBengo, empezamos a cuestionar realmente esto. Esta pregunta surge mucho en cuanto a, ¿cómo podemos registrar una venta? ¿No estamos registrando la venta que en realidad no actualizamos y, por lo tanto, estamos exagerando las ventas? Y lo mismo ocurre aquí, que tenemos que registrar las ventas porque los lectores de los estados financieros quieren saber que obtuvimos los ingresos al completar el trabajo y, por lo tanto, obtuvimos los ingresos. Sin embargo, también tenemos que decirle a nuestro lector que, oye, es posible que algunas de esas ventas no se cobren y, por lo tanto, hagan un tipo de forma similar en el lado de la cuenta de resultados. No solo aumentando las ventas, sino también disminuyéndolas con la cantidad de esas ventas que creemos que van a ser incobrables, algo que normalmente llamamos gasto por deudas incobrables. Así que esto sería tratar con el principio de emparejamiento para que el efecto del ingreso neto aquí, creemos que debería ser algo compensado entre estos dos para ser lo más justo posible bajo el método de asignación. Este número aquí y este número aquí solo van a tener que ser estimaciones. Lo cual es otra área de problema en sí misma, porque las estimaciones son estimaciones. Hay una gama y hay conjeturas que tenemos que hacer allí. Pero puedes ver por qué tendríamos que hacer estas cosas, porque necesitamos registrar el crédito. Necesitamos registrar la venta, porque son importantes para los lectores del estado financiero. No podemos eliminarlo. No podemos ir a una base de caja y no registrar las ventas a cuenta o las cuentas por cobrar. Sin embargo, también sería útil que intentáramos analizar la experiencia pasada y dar el número real que creemos que es por cobrar en el balance general y que creemos que realmente se obtuvo en el estado de resultados. Y eso requerirá un poco de conjeturas. El otro tipo de cuentas por cobrar que tenemos son las notas por cobrar. Así que, un pagaré por cobrar será diferente de una cuenta por cobrar en que generalmente es un plazo un poco más largo y el marco de tiempo generalmente tiene un monto mayor en dólares y, por lo tanto, a menudo se pone por escrito y, a menudo, se le atribuyen intereses, por lo que es posible que las cuentas por cobrar no tengan la documentación formal para registrar la transacción y el pagaré, mientras que el pagaré. Por lo general, vamos a tener la transacción formal de pagarés debido al periodo de tiempo más largo, la mayor cantidad en dólares, y probablemente el hecho de que se cobren intereses sobre eso cuando consideremos las notas por cobrar. Vamos a considerar las notas por cobrar de periodos de tiempo que suelen ser más cortos que un año. Cuando hablamos de nuestras cuentas por cobrar aquí, podrían suceder por un par de razones diferentes. Podríamos hacer una venta y podríamos hacer que el periodo sea un periodo más largo y o más dinero, y por lo tanto queremos una documentación más formal y o cobrar intereses, y por lo tanto hacer un pagaré, en lugar de pasarlo por cuentas por cobrar. Cuando tenemos una cuenta por cobrar, no vamos a ponerla en cuenta por cobrar y rastrearla en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar. Por lo general, vamos a tener, posiblemente nuestra propia cuenta en el balance de comprobación para cada pagaré que hacemos para cada cliente individual, o tendremos una cuenta de notas por cobrar en el balance de prueba, y luego tendremos la documentación de respaldo que rastrea la nota por cobrar, así como los intereses que se generarán a partir de ella. Por lo tanto, tenga en cuenta que el documento por cobrar tendrá algo como esto. Tendremos el monto del pagaré por cobrar en el pagaré, la fecha del pagaré, la fecha en que se generó. Entonces, si vamos a tener la fecha de vencimiento, por lo que la fecha de vencimiento podría tener un formato, como 90 días después de la fecha del pagaré que prometí pagar a la orden de y luego tenemos al beneficiario, por lo que eso va a dar los términos del pagaré, que va a ser 90 días en efecto a partir de la fecha de vencimiento del pagaré, y luego se va a pagar a la orden del beneficiario, entonces vamos a tener 1.000 centavos. Dólares por valor recibidos con intereses a una tasa anual del 10%, en otras palabras, normalmente vamos a tener el monto principal que vencerá en algún periodo de tiempo, 90 días, en este caso, desde la fecha del pagaré al beneficiario. Y luego vamos a tener la tasa de interés, en este caso, que es del 10%, entonces vamos a tener al fabricante de los pagarés firmando aquí. Así que cuando pensemos en la nota, recuerda que el creador va a ser el que puedas pensar que está creando esta nota. Si tuviéramos una transacción comercial, digamos que nosotros, la empresa, vendimos algo a un cliente, entonces el cliente sería el firmante como el fabricante del pagaré. Ahora, por supuesto, probablemente seríamos nosotros como empresa generando la nota para que el cliente la pague. Luego firme en esa circunstancia, pero tenga en cuenta que esto es, en esencia, una promesa de pago. Así que puedes pensar en esto realmente escrito por un individuo que hace una promesa. Y eso sería que la persona que compra algo estaría escribiendo la nota diciendo que me estás dando algo de valor al comprar algo en tu tienda. Voy a escribirle una nota aquí diciendo que le voy a pagar 90 días a partir de este periodo de tiempo, pagarle al beneficiario la cantidad de mil más el 10% de interés, y luego firmar la nota como el cliente luego entrega la nota a la empresa o a la tienda que está proporcionando el bien o servicio. Entonces, si revisamos la terminología de esto una vez más, podemos ver que la cantidad aquí va a ser el principal. Por lo tanto, cuando consideramos la cantidad de un pagaré, normalmente lo consideramos dos componentes del mismo. Cuando nos paguen, al final del periodo de tiempo, vamos a recibir el capital original, y eso es lo que le dimos al cliente en valor. Entonces, si el cliente compró algo por mil pesos, el precio de etiqueta de lo que compró fue de mil y no nos dieron dinero, nos dieron un pagaré, este pagaré por cobrar. Y por lo tanto, el principio de este pagaré por cobrar es el mil, vamos a obtener más que eso porque les prestamos ese dinero. Nosotros, en esencia, les alquilamos el dinero, y por lo tanto también les vamos a generar intereses. Por lo tanto, se puede pensar que el pago final que recibiremos tiene dos componentes, uno, un componente principal, y dos, un componente de interés. Y luego vamos a tener la fecha de vencimiento. Ahora, esta es la fecha de la nota aquí, la fecha de vencimiento es en realidad este artículo, que es la promesa de pagar dentro de los 90 días. Y eso proporciona un poco de complejidad, porque cuando las notas están redactadas de esta manera, tenemos que averiguar cuándo es exactamente, cuándo son 90 días y asegurarnos de que tenemos la fecha de vencimiento correcta en la nota. Y luego tenemos, por supuesto, al beneficiario. El beneficiario es la persona a la que se le va a pagar. Y en nuestro caso, vamos a decir que esa va a ser la empresa donde la empresa realiza la venta, recibiendo la nota del cliente. De nuevo, obviamente, si vas a algún lugar y compras algo a cuenta que vas a obtener financiado, y pasas por el proceso de financiación, la empresa normalmente te ayudará con el proceso de financiación y será la que genere el pagaré. Pero puedes pensar en este pagaré claramente como una promesa del comprador, el comprador, el cliente, a la tienda, el vendedor para comprar algo, una promesa de pago. Y eso significa que el beneficiario va a ser la persona a la que se le paga a la tienda que proporciona el bien o el servicio, a quien se le va a pagar el capital más los intereses al final del plazo del pagaré. Así que esto será, por supuesto, el monto de los intereses. El monto del interés es la nota del 10%. Lo que tenemos que hacer aquí con el pagaré. Es decir, ¿cuál es el principio? Está diciendo cuál es la tasa de interés, pero no dice específicamente cuál es la fecha de vencimiento real. Solo dice que son 90 días. Tendremos que averiguarlo. Y ese es el caso con muchas notas, la forma en que la nota será formateada y escrita, y esa es una y por una razón, hace que sea más fácil formalizar, formalizar una nota o hacer una copia de nota estándar. Si nuestra nota estándar es de 90 días, entonces es fácil para nosotros decir simplemente 90 días a partir de la fecha en que ocurra la firma. Y por lo tanto, podemos tener solo una plantilla de la nota para ese tipo de venta y hacer que sea bastante fácil de hacer. Y la tasa de interés será el mismo tipo de concepto. Si decimos que cualquiera que sea la tasa de interés, típicamente el 10%, entonces ya sabes, cualquiera que sea la cantidad en dólares, básicamente podemos tener la tasa de interés allí. Lo que no estamos generando aquí no es una tabla de tipo amortización, o una tabla que nos muestre el cálculo de los intereses que vencen al plazo o al final del pagaré. Y también tenga en cuenta que podríamos tener muchos tipos diferentes de notas configuradas. Este va a ser un tipo de pagaré bastante simple donde vamos a pagar un interés simple y el capital al final del periodo del plazo, al final de los 90 días, podríamos hacer un pagaré tan complejo como queramos. Podríamos hacer un pagaré que pague un tipo de pagaré mensual. Podemos hacer que el interés compuesto sea diferente. Así que ten en cuenta que la complejidad de un tipo de nota puede diferir mucho, pero como mínimo, vamos a necesitar estos componentes, normalmente en una nota estándar, para crear una nota estándar. Y a menudo, cuando miras el pagaré, no te da el monto total que vencerá al final del plazo del pagaré, solo te da la tasa de interés, te da el capital y te da el marco de tiempo para el pagaré. Y, por lo tanto, probablemente vamos a querer pasar por el proceso de averiguar qué es lo que realmente se va a pagar al final del pagaré, que, por supuesto, será el monto principal, más algún tipo de interés. Ahora bien, por supuesto, el emisor de la nota, una vez más, va a ser la persona que lo promete. Pagar. Por lo tanto, esta es la persona que firma el pagaré y, por lo tanto, promete pagar por los servicios prestados o los bienes prestados. Entonces, si compramos bienes y un cliente digno, compramos bienes, obtuvimos algo de valor de mil pesos en términos de bienes y servicios. Estamos haciendo esta promesa de devolver esa cantidad en algún momento en el futuro. Así que... Gracias. Gracias.